El optimismo inteligente es una opción y una elección personal, es una actitud positiva frente a la vida. Es por eso que hoy te vamos a invitar a que te apuntes al reto de convertirte en una persona optimista. Para conseguirlo te vamos a proponer un ejercicio muy sencillo. Esta noche antes de irte a la cama repasa mentalmente todo lo que hiciste durante el día y presta especialmente atención a el mejor momento del día para revivirlo. Piensa cuál fue tu comportamiento más satisfactorio durante el día y del que te sientes más orgulloso. 3. ¿Qué has percibido hoy que te ha gustado y que te puedas sentir agradecido? Cuando los tengas coge lápiz y papel y escríbelo. Léelo con completa atención y guárdalo en un sitio donde puedas tirar de esa lista cuando lo necesites. Te invitamos a que hagas de esto un hábito, un nuevo hábito saludable y lo repitas cuantas veces sea necesario. Recuerda que la Fundación Renel está contigo y este virus lo vamos a parar unidos y con optimismo.